Acabamos de firmar con el Inca un convenio para proyectar el día 25 de marzo acá en las escalinatas del Congreso, para convenir durante todo este año un ciclo de películas en el Congreso Argentino en la calle, gratuitas para que toda la familia y todos aquellos argentinos y argentinas que se quieran acercar a verlo puedan hacerlo. La vamos a proyectar, la primera película, el 25 a la noche, y va a ser la película 1985, una película que sirvió para que miles de cientos de jóvenes a lo largo de toda la Argentina puedan conocer qué pasó en la dictadura más sangrienta de nuestro país. Hemos formalizado un acuerdo de colaboración, la verdad que en ese sentido estamos muy contentos. Se marca dentro de un ciclo de películas por los 40 años de la democracia, el cine argentino ha estado claramente muy presente en la temática, así que estamos diseñando una curaduría de películas acorde al efeméride, bueno, a los 40 años de democracia, y la verdad que, bueno, muy contentos con esta colaboración en conjunto. El 24 marchamos para pedir por los 30.000 compañeros desaparecidos presentes, para pedir memoria, verdad y justicia, y el 25 a la noche los espero a las 20 horas acá en el Congreso. Todos juntos vamos a sentarnos a reflexionar y a ver esa película que recientemente se hizo muy conocida por la nominación al Oscar, pero que en definitiva es parte de un proceso, digamos, político, social y cultural que la Argentina viene trabajando hace muchísimo tiempo. La dictadura no fue en vano, la cultura está presente y el Congreso abre sus puertas.